¡Vamos a ver! 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 ¡Verdad que estábamos de noche! ¡Verdad que sí! Bueno, estamos en buen sitio. La verdad que sí. Entre la derecha y la izquierda. Derecha... el patrón ya lo veo ahí. Cago en la puta. Espera que tengo que calibrar la altura porque con este chaleco... ¡Tiros! Lo escucho. Suenan carpas, parece, ¿no? Sí, sí. Voy por la izquierda sin cruzar la calle. El patrón ya de faro parece que... Puede estar acá mismo, ¿eh? El faro o el... Le veo. ¿Dónde? Tengo posición. Está subiendo... Te lo marco por el... No, sí. Ok, ya lo mandaste. ¿Quién te disparas, boludo? El patrón ya. No creo que haya muerto. No, el tío no. No, no ha muerto. No ha avanzado. Estoy avanzando. Voy para carpas viejas. Digo carpas nuevas, porque el tío subía directamente para carpas nuevas. Parecía que no venía con nada, así que... No sé. ¿Eh? ¿Quién disparó? ¿Disparaste tú? No, no. Pues parece que alguien disparó. Ok, voy casi por la calle de tierra avanzando de carpas viejas, de carpas nuevas. Yo estoy por las carpas nuevas en un árbol ahora mismo. Cambio de posición. Tan rápido no podría fluir, ¿no? No... Pero a lo mejor lo maté. Ok, dispararle sí le disparé. Uy, ya también disparé, pero... Eh, me disparan, me disparan, me disparan. Escóndete, por favor. No sé... Estoy... No, no llegué. Acá, Alfa. 85 metros. Ahí lo vi. No tengo idea. Muerto. Está dando un árbol, hijo de puta. Esperad que voy a limpiar acá. Estás. Un carro mío, eh. Un carro, está dando un árbol. Un carro. Puedes llevar premio. Porque ya llevo una Alfa. Tiene un chaleco de mierda, y todo lo demás no vale nada. ¿No se le miras? Justamente. Ah, que cagón, pues. No puedes reglas las cosas. Llevaba una masila de grandes, ahí me pude meter el arma y me pude frear el chaleco. El casco, si acaso, la noche me mató. Porque me mataron en una muchacha. Voy para allá. Cagón, intenté cubrirme, pero no llegué a nada. Sí, el tema es que si no sabes dónde vienen los cuetazos, podría ser más difícil. Capaz que lo que hay que hacer es estar más cerca de los árboles. ¿Esto está abierto? Sí. ¿Entendiste lo tuyo? Ah, ¿vos tenés la mochila grande? Sí. Sí. El arma entero, entonces. Por eso te decía que metes la mochila grande ahí, y si me puedes frear el chaleco. No tengo un bot. Sí, sí. Espérate. Espérate ahí. Acá. Voy a llevarme el tuyo. Ok. El envío se queda. ¿Yo tengo una mochila? Tengo una mochila, boludo. Tengo una mochila, boludo. Tengo una mochila, tengo una mochila. Ok. Que es casi importante. La puta quieta ahí. Y recuerda, en tu mochile no tenía tarjeta. Sí, sí. No, no. Voy a llevar la tarjeta. Voy a llevar la tarjeta. La tarjeta a la mochila. Pum. Jeringas. Jeringas. Y nada, acá a la salida. Puta, se me cayó esa. ¿Qué te digo? ¿Pasos? Dos. 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 Tengo cuidado. A ver si va a hacer un patrón o alguien que venga la tarde. No sé. Es momento de salir de la... Eso seguro. un plano de arriba. åh. Otro punto. Dane un patrón ahí. Dane un patrón ahí. Oye, ferná vamos a�ar. Un gran patrón ahí. Es que de noche no es tanto lo que me gusta Vamos a entrar por el túnel, está muy iluminado Uh, vi algo allá arriba Sí, en la zona de la zona sobre esta, parecido que iba a saltar Están disparando Seguro que para nada creo que iba a saltar Porque en esa posición de noche se está rotando Es como una santa ahí en una santa del arco Ahí está, lo vi, está arriba, arriba todo Estaba allá en la esquina Y yo lo había visto cuando estaba allá Parece que no lo veo porque estoy acá todavía O vergo Debería acercarme a la casa de la plaza Pero con ese tipo ahí me... No Creo que los árboles mostazos te cubren exactamente la queja para allá La entrada, pero si utilizas los árboles en línea recta Que te acordás que el otro día... Desde acá para allá no tengo como Yo sé que hay uno allá arriba Ah, en la azotea Se movió para la izquierda Así que ahora está dedicado a moverme para allá Me van a ver Uh, humano Si, es que era humano ¿Era humano o que mierda era? Eh, si parecía humano Se movía como humano, menos Estaba apuntando para arriba Yo entré por ahí y no había pedraña No, yo tengo que por el túnel no... No he visto yo exactamente Movimiento la noche es completamente distinta quiero moverme para allá pero no quiero que me vean ese árbol de ahí adelante igual me gusta estoy bastante cuidado de acá sé que está ahí hay salida sí tengo salida y sí, era humano, mira ahí dejó el chaleco de mierda y allá está el otro no, no lo era bueno en algún minuto voy a tener que irme lo que tiene ese, la verdad, no me trae nada en el machismo igualmente tienes comida así que si necesitas hacer una acampada, a ti quiero algo que no puedo tener quiero tener la seguridad de que si corren para allá no me van a matar y eso no se puede tener no, ahora mismo y en este jugo de noche es mucho menos vea la mayoría está y la mayoría está y a las espadas de las otras y me suelta una mano. Voy a hacer el movimiento, no veo nada, ¿hasta dónde? ¿Hasta la piedra es mucho? ¿Hasta el árbol de ahí? No, yo diría que si vas a hacer algún movimiento vayas al otro árbol y te pueda cubrir exactamente, y utilices la vegetación para cubrirte. Aléjate de los paros, eso sí. Estoy intentando. Puta, ese árbol no me sirve. Ok, ese árbol me tapa. Ese árbol me tapa. Ven por acá. Y después cubrirte la piedra. Sí, esa piedra me gusta. Una vez que estás en la piedra, ya solo tienes ese camino libre por ahí. Estuvo tranquilo. Estuvo tranquilo. Y tiene que ser un buen tirador para acertar absolutamente. A correr, perrazo. Sigue corriendo, sigue corriendo. Gracias por llegar hasta aquí. Si te gustó el video, no olvides dejar un like y suscribirte para más contenido similar. Activa la campanita para no perderte nada. Son una gran compañía, nos vemos en la próxima. Nos vemos en la próxima. que cagada. Que cagada. Salvando los muebles con tío Daniel. Brrr. Y cagada Ah, mira, viste, el primero sí lo maté El del minuto 30 Tal vez ese murió El que te mató a vos Era otro Sí, tenía que ser otro que venía O bien de la parte de arriba del radio O había salido al lado del residuo Y ya se había puesto ahí a acampar Y el último que maté se llama Me gustan niños pequeños No, no, no Qué pedazo Así que No me arrepiento de haberlo matado No, yo lo hubiera rematado Creo que lo maté demasiado fácil No, yo lo hubiera rematado No, yo lo hubiera rematado No, yo lo hubiera rematado